Buenas tardes amigos amantes del deporte de la República Dominicana Yo soy Juan Esteban Inver para llevar los deportes a través de Al Punto 12 a 1 de la tarde por este su canal 24 Santo Domingo TV Recuerde que llegamos a ustedes por una final cortesía de Grecefu Donde estamos contigo las 24 horas del día Grecefu está ahí en la avenida Las Américas Casi esquina Sente Sabana Larga Y la Venezuela También estamos en la San Vicente de Paul Casi esquina Puerto Rico Y Fena Banca Life Donde usted puede hacer su jugada en todas las bancas de la República Dominicana El pasado viernes un grupo de desapresivos Un grupo de desgraciados Un grupo de delincuentes Destruyeron las instalaciones deportivas del club Respaldo Tres Ojos Ahí en los Tres Ojos Y miren ahí como está sinceramente La justicia tiene que accionar sobre Este acto vandálico que cometieron un grupo Adueñándose de unos terrenos que son parte De la área verde donde se ha construido un play Miren ahí como le dañaron ese play a esos niños ¿Qué hacen esos desgraciados? Es tirar esos jóvenes de los tres brazos a la delincuencia Ponérselo con bandeja de oro a la droga y a la delincuencia Estuvimos conversando con el alcalde de Santo Domingo Este Alfredo Martínez Quien nos dijo que ya había dado orden para que se organizara una comisión Que fuera a verificar, a supervisar los desmanes que se hicieron allí Miren metieron tractor, metieron ahí camiones Destruyeron la casa club, miren el play en las condiciones que lo dejaron Destruyeron la verga de una cancha de baloncesto Y eso es área verde que se les cedió a los jóvenes de Santo Domingo Este Ahí de los tres ojos Incluso ahí mismo también está el cuerpo de bomberos de los tres ojos Y un desgraciado se apropió de ese terreno Como pasa aquí en la República Dominicana Y va a hacerle daño a los jóvenes ¿Qué tenían que hacer los jóvenes de ahí en ese momento? Cuando él fue con ese grupo de delincuentes Lincharlo Porque es un gato vandálico, es un delincuente el que hizo eso Había que lincharlo Porque esto es algo imperdonable ¿Cómo usted destruye las pocas instalaciones deportivas que tienen los jóvenes? Y más como es en Santo Domingo Este Y entonces ahora pues esperamos de que la comisión Que designó el alcalde de Santo Domingo Este, Alfredo Martínez Pues dé los frutos esperados También, por otra parte My Social Pues terminó ya su reinado Con el equipo de los Angelinos de Los Ángeles Mike Shoshia puso fin ayer a 19 años como manager de Los Angelinos Con una victoria de 5x4 sobre los atléticos de Oakland Shoshia, quien era el piloto con la gestión más larga en las mayores Terminó con récord de 1.650 victorias y 1.428 derrotas Incluido una de 80-82 Llevando a la franquicia su último título de salida mundial en el 2002 Los Ángeles no lograron meterse la post temporada Por cuarto año seguido Y registraron su tercera temporada perdedora En cuanto a por debajo De ganar unos 80 partidos Shoshia lo vimos jugando aquí en la República Dominicana Con el equipo de Los Tigres del Licei La ve aquella que vino Steve Jägel Jerry Disinski Carmen Fanzoni Cuando los Dodgers de Los Ángeles Tenían un acuerdo, una exclusividad Como Jim Pichardo y Los Tigres del Licei Este hombre pues Pudo soportar O capear Muchas tempestades Para poder ganar Y mantenerse en el poder El manager más viejo que había en las grandes ligas Con 19 años Señores y las reinas del Caribe Quienes habían perdido dos partidos Incluso el domingo Perdieron frente a Brasil En sus partidos en el mundial Pues el pasado domingo Perdieron 25-14, 25-29, 25-22 Frente a Brasil Pero hoy le ganaron a Kazajastán 13-0 Así que las niñas de Cristóbal Martins Se colocan ahora con dos derrotas Y una victoria en el mundial De el voleibol Estas muchachas pues Ocupan la casilla número 9 En el ranking mundial De el voleibol femenino superior Así que esperamos Que la reina pues pueda ganar Un par de partidos más Porque ahora están participando En un evento donde en verdad Hay que tener calidad Y usted tiene pues Que tener las agallas Para poder conseguir un triunfo En estos mundiales Como lo están realizando ahora Las niñas de Cristóbal Martins Y la selección A En el boxeo profesional Perdón, en el boxeo aficionado Ganó la Copa Romana Una copa que se realiza todos los años Aquí en la República Dominicana En la Romana Ahí vemos Uno de los contencantes De la selección A De la República Dominicana Ganando la Copa Romana Mis amigos Yo regreso mañana con ustedes Por una fina cortesía De Grecefu Donde estamos contigo Las 24 horas del día Grecefu Tiene su teléfono 809-595-6727 Y Venaban Calay Hemos presentado Deportes al punto No se pierdan en breve Al señor Pereyó Y más informaciones deportivas Buenas tardes Gracias por ver el